Hola, muy buenos días, buenos días a toda esta gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue a través de la plataforma de YouTube, a esta hora de la mañana mi gente venimos aquí en este día sábado 18 de diciembre venimos aquí desde las instalaciones del Tiangue, aquí en Santa Rosa de Lima, venimos mostrándoles este bonito y hermoso toro que estamos en este momento, aquí llevándoles a ustedes, mirenlo, así está el elegante, miren, su tibate tiene, su oreja, este es el número 10, por cualquier pregunta que ustedes tengan sobre este bonito toro, verdad, que estamos en este momento, en este bonito toro choto que estamos, ahí viene otro, viene por donde quiera, no hay un iphone de correrme, me corro para un lado, es algo peor, es algo para otro, ¿Cuánto estás pidiendo por este choto? Bueno mi gente, mil, mil, doscientos dólares, agua, 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 mil, doscientos dólares es el precio que están pidiendo por este bonito y hermoso toro, aquí está con el número 10, corta, amigo, corta, amigo, corta, aquí estamos, bueno mi gente, no lo podemos concentrar, verdad, debido a que anda mucho ganado, loco, mucho ganado, suelto y no podemos concentrarnos en el video, debido a que estamos de esta manera, llevándoles a ustedes y buscando siempre todo lo bueno, verdad, lo bonito, todo lo que llega aquí a las instalaciones del Tiangue, aquí en Santa Rosa de Lima, a esta hora, venimos como siempre, su reportero favorito, de su canal favorito, El Salvador Mejorando Vida, llevándoles a ustedes, ¿Qué es lo que está? Está faltando, ¿eh? Está poniendo en las redes, ¿ah, sí? Ahí lo pueden encontrar en YouTube, búscalo en la página El Salvador Mejorando Vida, y ahí lo vas a encontrar todos los sábados allá en Estados Unidos, allá para toda esa gente que viene de allá, Bueno, toda esa gente de Houston, de Washington, Dala Forward, Dala Forward, Denton, todo lo que es allí el estado de Texas, todo eso, toda esa gente aquí andamos llevándoles los precios y todo lo que quieren mirar de aquí, de su tierra, de nuestro querido El Salvador, aquí andamos como siempre, llevándole y buscando siempre lo mejor que llega aquí. ¿Y ando ve que bueno allá? Ah, no, que llega bastante bueno, solo mira la oreja de ese, de ese, de ese coro. Bien, chulo. Ah, bien, está bueno, está bueno. Así, así nosotros, mi gente, continuamos como siempre, buscando y llevando lo mejor, buscando siempre, ¿verdad? Todo lo que llega a las instalaciones del Tiangue. Así está este bonito y hermoso toro, mi gente, cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden llamar al número de teléfono al 6308-2557, donde siempre vamos a estar buscando y llevando los precios. Así luce a esta hora de la mañana, aquí en lo que son las instalaciones del Tiangue, aquí en Santa Rosa de Lima, en este día sábado 18 de diciembre. Así vamos a estar nosotros también, continuando buscando todo el ganado que llega. Para mostrarles a cada uno de ustedes cómo luce a esta hora, miren. Así estamos con todo este ganado que está, que estamos aquí enfocando a esta hora. Así es como podemos minar y darnos cuenta, ¿verdad? De todo este ganado que ha llegado hoy día. Esta está un poco caprichosa, por eso la han amarrado de esa manera. ¿Está mejorando vida? ¡Mejorando vida, mejorando vida! Aquí andamos. Aquí andamos como siempre buscando todo el ambiente ganadero. Así es como nosotros nos encontramos, buscando siempre a cada momento, ¿verdad? Buscando precios, buscando... todo lo que ustedes quieren minar. Miren esta bonita, los días negras tardas que estamos en este momento aquí mostrándoles. Así, vamos a continuar nosotros. como siempre buscando y llevando lo mejor para ustedes. Vamos a ponerle también la cámara, espérate. Es el número 50, ese que estamos. ¿Cómo estás, primazo? Miren, ahí está ese número 50, que estamos en este momento aquí mostrándoles, presentándoles este bonito y hermoso toro. Miren, así está, de elegante, así está, de chulo, veneno. Es el número 50, es el número 50, aquí lo vamos a acercar porque no voy a hacer que se vaya a molestar por estarle tomando video, ¿verdad? Bueno, uno nunca sabe cómo va a reaccionar un animal y está grande, así es de que vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a hacer el agua, aquí como podemos mirar y darnos cuenta, así luce a esta hora de la mañana. Miren, miren este que va ahí en este carro, ahí llevan otro ya para, allá para lo que es el, así mismo que vamos a cada momento buscando y llevándole siempre lo mejor para ustedes de todo lo que llega aquí a las instalaciones de Atiangia, aquí. En Santa Rosa de Lima, le damos un abrazo para toda esa gente que nos siguen a través de la plataforma de YouTube, así que estamos y así vamos a continuar como siempre buscando todo lo que llega, todo el ganado que llega aquí a los tiempos. Vamos a estar así, vamos a estar así, buscando precio, buscando todo lo que llega, miren este color de esa vaca, miren al estilo que tiene. Ahí está llegando aquí a los tiempos. Ahí está llegando a comer. Ahí está llegando a comer. Ahí está llegando a comer. indie game. Si,ius anda SAYU. adelante vengağa, 거기. Arenda venga ahh leaves. exactly there guess 4 seconds. Allá andes. Aquí hiciste al Lilla? All Jessica y Steven, ahí anda. Bien, ¿Por ahí dentro, puedoстрelar el jugo del 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 jugo. no no, ahí andale el borde se si así estamos siempre buscando y llevando siempre todo lo que llega verdad aquí a los tiangues así vamos a estar nosotros vamos a ver vamos a ver así nos damos cuenta y miramos así mi gente estamos nosotros como siempre buscando todo lo bueno todo lo bonito así estamos a esta hora aquí con todo este bonito y hermoso ganado que llega aquí a las instalaciones del tiangue aquí en Santa Rosa de Lima así estamos como siempre nosotros buscando verdad de llevarles todo lo que llega aquí a las instalaciones del tiangue miren miren bonito y hermoso toro que hemos encontrado a esta hora de la mañana miren así esta de elegante tiene dos lazos por algo ha de ser que tiene 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 este que esta así tiene sus cuernos bien puntiagudo así es de que este bastante peligro porque vemos que tiene los lazos amarrados pero pues así nosotros como siempre haciéndole siempre miren así así está así está este bonito y hermoso toro miren así podemos mirar también verdad todo lo que ha llegado gracias a todas esas lindas personas que se han suscrito al canal en este año que ya pronto está por dejarnos y viene un año nuevo con nuevo ganado nuevo material nuevos videos nuevos tiangues potreros haciendas todo lo que ustedes quieren mirar aquí vamos a continuar nosotros como siempre haciéndole la invitación a que se suscriban al canal su canal mejorando vidas gracias a todos que dios me lo bendiga y nosotros vamos a continuar como siempre lo mejor gracias bendiciones y que dios me lo bendiga